La Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor recientemente dieron a conocer de manera oficial la lista de útiles que se utilizará en todas las escuelas primarias del país. A través de su página web, la SEP publicó un documento con todos los materiales requeridos para cada grado de la educación primaria. Tras esta información, la Profeco recomendó apegarse lo más posible a la lista oficial y buscar los mejores precios. De igual forma, en el documento se detalló completamente la lista de materiales que se requieren para la educación secundaria. Cabe señalar que para los 3 grados, los materiales son los mismos, por lo que la Profeco instó a los padres de familia a no dejarse sorprender por la inclusión de cosas adicionales o materiales no estipulados en el listado de la SEP. Es importante mencionar que en la capital del estado se han instalado ferias del regreso a clases en las que pueden encontrarse artículos de todo tipo, por lo que los padres de familia pueden valorar opciones a la hora de decidir en dónde surtir la lista de útiles escolares de sus pequeños. A menos de dos semanas de que miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria reanuden actividades en todo el estado, conocer la información oficial publicada por las dependencias gubernamentales es importante, ya que en muchas ocasiones los comerciantes recurren a prácticas desleales en la venta de sus productos, tales como el alza desmedida en los precios de estos. Así que ya lo saben papás, si quieren conocer a detalle todo lo que sus hijos necesitan para este regreso a clases, vayan al link que les dejamos en la pantalla y obtengan la información oficial para evitar que los sorprendan. Erick Ríos, MBM Noticias.